Entonces esta es la segunda parte del curso que dimos hace ya casi tres semanas en Guadalajara. En esa ocasión vimos cómo instalar Drupal y conceptos básicos y ahorita vamos a ver un poquito sobre Vue. Para eso ahorita tengo una carpeta vacía, estoy usando Linux y tengo instalado ya Drush y un servidor de MySQL. Entonces voy a descargar primero Drupal con el comando de Drush Download Drupal y con eso se descarga la última versión de Drupal por default, la última versión estable. Y podemos usar para instalar, para tener una instalación de Drupal podemos seguir el proceso manual que viene en el install.txt. Entonces aquí ustedes pueden leer cómo instalarlo. O podemos usar comandos de Drush. La vez pasada por ejemplo usábamos Drush Quick Drupal que te descarga Drupal y te crea una base de datos de SQLite. Pero aquí quiero usar el comando site install. Que los parámetros que recibe es un nombre de un profile, de cuál profile de Drupal queremos usar, yo quiero usar el minimal. Y una base de datos, le tienes que dar una base de datos sobre la cual quieres instalar Drupal. Entonces voy a correr Drush, site install, menos db, url y va a ser con mi servidor de MySQL, root, que localmente lo tengo sin password. No hagan eso en su servidor, no hagan eso en su servidor. Y Drupal temp 7.0 y la versión minimal. Va a borrar todo lo que tenga en esa base de datos, que no tengo nada ahorita creo. Y me va a crear mi sitio en sites default files. Entonces ahorita nada más para recordar, estamos en la carpeta FAQ. Me bajé Drupal y le di site install a esa instalación de Drupal y ya me creo un usuario admin con este password. Y voy a usar el comando también de Drush Run Server, en vez de usar Apache, para estar utilizando mi sistema de Drupal. Entonces corro Drush Run Server y ya puedo acceder a mi sistema Drupal desde localhost 8.8.8.8. Y ahí tenemos nuestro nuevo sitio, me voy a loguear. Admin, password. Y ya estamos adentro de nuestra instalación de Drupal. Cosas que siempre, voy a abrir otra consola aquí mismo. Cosas que siempre nos gusta tener en sitios de Drupal para facilitar la navegación. Es por lo menos el módulo de menu, admin menu. Admin menu. Entonces me lo voy a bajar junto de una vez con el módulo de views y con ctools, que es una dependencia de views. Me los descargo entonces con comandos de Drush. Y vamos a hacer un Drush Enable de admin menu. Y si vemos, views contiene muchos submódulos. Contiene, bueno, contiene dos, views UI y views. Porque hay módulos que pueden usar views sin que tengas tú una interfaz gráfica. Pero bueno, nosotros sí queremos usar la interfaz de views para lo que vamos a realizar ahorita. Entonces los voy a habilitar los dos. Voy a habilitar admin menu. Y a views UI lo escribí mal. Aquí me dijo que no encontró view UI. View UI. Y entonces sus dependencias son views y ctools. Que las instale. El módulo admin menu es un menú para la administración de Drupal que aparece a los usuarios con permisos. Y en este caso va a ser el administrador. Ese que se ve arriba. Ese que se ve hasta arriba. No sé qué tal se vaya a ver en el screencast. Voy a hacer aumentar un poquito la letra nomás por si acaso. O creo que hay un módulo junto con el admin menu. Este admin menu toolbar que trae la letra un poquito más. Es como un tema sobre el admin menu que le pone una letra un poquito más grande. Y creo que se ve un poquito mejor. Sí. Ok. Entonces. Bueno, como utilicé la instalación mínima. También probablemente hay muchos módulos básicos que vamos a necesitar que no están habilitados. Como field UI para poder nosotros crear tipos. Agregarle campos a nuestros tipos de contenido de manera sencilla. Y algunos tipos para, precisamente para crear algunos campos, algunos fields. Vamos a usar el módulo de lista. Vamos a usar el módulo de imagen para poder agregar imágenes a nuestros nodos. El módulo, no estaba habilitado el módulo menú. El módulo number para poder agregar campos de número a nuestros módulos. Options provee algunos otros tipos, algunos widgets. Como checkboxes, radio buttons para que los puedas agregar a tus nodos. Y creo que ya. Taxonomy. Por si utilizamos taxonomía. Bueno, ahorita tal vez no. Vamos a hacer un sitio de preguntas y respuestas. Entonces, es todo lo que vamos a ver ahorita. Y ya. Entonces, ahorita lo que habilité fueron algunos módulos para agregar campos a nuestros nodos. Si nos vamos entonces a Structure, Content Types, ahorita no hay ningún tipo de contenido porque utilizamos la instalación mínima. Vamos a crear un Content Type de tipo pregunta. No sé si hacerlo en Spanglish y entonces hacerlo en Spanglish y entonces hacerlo de tipo question. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, el tipo de contenido va a ser question y las respuestas pudieran ser los comentarios. O puede ser otro campo. O puede ser un campo respuesta. Que sea pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. ¿No? ¿Otro tipo de contenido dices? No, no, no. Es decir, que no sean comments, sino un nuevo field para ver cómo se hacen, cómo agregarle varios fields al tipo de contenido de preguntas. ¿Ok? ¿Ok? ¿Otro? Entonces, el título de este, del tipo de contenido question va a ser precisamente tu pregunta. Y no va a estar publicado la página. Bueno, es un sitio de preguntas, va a ser lo único que va a haber en la página principal. Voy a grabar el Content Type y decirle que queremos agregarle más campos. Y el campo, un campo respuesta, dices. Sí, ¿no? ¿Va a permitir poner varias respuestas dentro de una sola pregunta? Los campos de Drupal puedes ponerlos tú para que sea un solo campo o que sean campos múltiples. Por ejemplo, vamos a ver, por default les pones siempre un Body. Y el Body está programado para que nada más pueda haber un solo Body, pero puede haber dos Bodies, tres Bodies o un número ilimitado de Bodies. Digo, para que puedan existir replies. En el caso, por ejemplo, de si agregas un campo imagen, puedes decir, ah, pues este, la noticia nada más tiene una imagen o puede tener un campo imagen que es la imagen principal y un campo galería en donde puedes, que sea ilimitado y que puedas meterle muchas imágenes. Entonces, son ejemplos de lo que puede, a ver, en este caso, creo que nos podríamos quedar así con Question, Body y como va a usar ahorita Views, un ejemplo de Views, pudiera ser nada más, ¿no? Y que sí sean los comentarios, las respuestas, probablemente lo que sí va a haber que hacer es habilitar el módulo Comment. Lo puedes habilitar desde aquí, desde el UI, o puedes darle Drush en Comment. Ok, vamos creando algunas preguntas. Entonces, agregar un question. Aquí va a estar medio pocho, pero, ¿cómo optimizamos, ah, cómo optimizar Drupal? Es una pregunta de nuestro portal. Quisiera saber cómo aumentar el rendimiento de Drupal una vez lanzado un sitio a producción. Entonces, ya tenemos nuestro contenido y podemos, después, agregar respuestas. Le pusimos que se viera en la página principal y en la página principal se ve. Queremos más preguntas. ¿Puedo yo hacerlas a mano o hay un módulo que podamos utilizar, que de hecho lo voy a instalar, que se llama Devel, que nos permite generar contenido con este submódulo de Drupal Generate? Nos permite crear contenido automáticamente. No tienes que bajar. No tienes que bajar. Drush. Ah, estoy corriendo, intentando correr estos comandos desde fuera de la carpeta de Drupal. Entonces, necesito, en realidad, entrar a la carpeta de Drupal y otra vez bajarme Devel. Y ahora sí, habilitar Devel Generate. Hace rato, si se fijan, me dijo, ah, me lo bajé a, y se lo había descargado a otro lado, y ahora sí se lo descargó a Sites, a la carpeta donde se instalan los módulos de Drupal, Sites, All Módulos. Y ya habilitamos Devel Generate. Para usar Devel Generate, nos podemos ir a Configuration, que está en Administración, Configuration, y aquí en Development va a aparecer una nueva opción, Generate Content. Entonces vamos a generar preguntas, unas 50 preguntas, y trae más opciones de qué tan atrás pueden ser, qué tan viejitas pueden ser las preguntas, etcétera, etcétera. Y qué tantas palabras en el título. Casi todos los campos que tú le agregas, si le agregas campos de imagen, te puede generar imágenes. Entonces es muy útil ese módulo. Entonces aquí ya tenemos varias preguntas. ¿Es para llenar entonces el sitio? Sí, es para usarlo en pruebas. Para automatizarlo, en lugar de estar tú haciendo la patita, ya nomás automatiza y presentas un sitio completo, sin necesidad de invertirle tú tanto tiempo. Si no haces el módulo, normalizas tantas cosas quiero, y él ya se encarga de generarlo todo. Sí, porque ahorita está fácil este tipo de contenido, pero al rato, por ejemplo, cuando creas un producto que tienes que subir título, código interno, código externo, precio, colores, existencia, todo eso, pues en crear un producto te lleva minutos. Entonces en crear suficientes para probarlo, no terminas nunca. ¿Y cómo lo limpias ahora? Digamos, ya terminaste el desarrollo, ya cerraste todo, tienes tus cincuenta preguntas como ahorita, pero dices, híjole, no quiero copiar todo y volver a hacer una base de datos, sino quiero usar este mismo, limpiando las preguntas. ¿Hay una forma de decirle, ya lo que generaste también destruyelo? Creo que lo que generaste, o sea, podrías más bien tú, desde la interfaz de Drupal de Content, de Admin Content, podrías borrar todos los tipos de preguntas. O me parece que también puedes darle en el módulo de Devil Generate, Configuration, Development, Generate Content. Ah, de hecho sí, dentro de Generate Content. Sí, trae una opción. Bien, Delete All Content. Pero te borra todo lo que hay en este tipo de contenido antes de crear nuevo. Sí. Entonces de que agregaste un nuevo campo y quieres generar nuevo contenido y borrar el anterior, pues puedes estarlo usando varias veces. Pero ya una vez antes de mandarlo a producción, pues sí vas a tener que borrar todo el contenido de otra manera. Ok, ahora sí vamos a crear una vista. Entonces vamos a crear una vista de nuestras preguntas. Entonces, si nos vamos a estructura, Views, ahí es donde existen, donde están nuestras vistas de Drupal. Hay algunas que ya trae Drupal por default. Estas vistas de aquí, tú las puedes habilitar y las puedes cambiar, ¿no? Por si después quisieras hacer una vista de glosario. Después, más adelante, en futuros screencasts, vamos a basarnos en algunas de estas. Pero ahorita vamos creando una vista sencillita. Vamos a decirle, Add New View. A lo que te refieres en crear una vista, lo que queremos hacer es una pantalla donde se vean las preguntas con sus respuestas, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, vamos a hacer una vista que se llame preguntas, questions. Ese nombre de la vista no importa porque es nada más a nivel administrativo. Este es a nivel... O sea, ese questions no va a aparecer en ningún otro lado, ¿no? Así es, este es a nivel administrativo. Y tú, en vistas, puedes crear páginas o bloques. Entonces, si creas una página, va a tener un URL dentro de tu sitio. Por ejemplo, diagonal questions. Si creas un bloque, nada más se va a desplegar, por ejemplo, de este lado, las últimas cinco preguntas. Entonces, ahorita vamos a crear una página, questions. El título de la página va a ser questions. Su URL, questions. Y lo vamos a poner ahorita en formato de lista, nada más para ejemplificar, y va a ser una lista de títulos. Entonces, para ver como las últimas diez preguntas en una página, le pones un paginador. Y puede tener un menú, en el main menu, que se llame questions. Un ítem de menú. Y le damos save and exit. Entonces, ya tenemos este path, questions, con las últimas preguntas. Ese fue un view sencillo. Y vamos a parar por ahorita, para que prueben a hacer un view sencillito. Entonces, ¿qué te ocurrió? Entonces autet con las últimas técnicas. En esta